Así es compañeros, muchas gracias. Me acompaña la ministra de finanzas, Rocío Tábora. Más que todo, pues consultándole, ministra, con respecto al pago de los empleados de Ondutel. ¿Ya se efectuó al mismo? Mire, estaba en un proceso que hicieron con la gerencia, creo que les debían el 14avo, y estamos trabajando con la gerencia también en la revisión de todo el presupuesto de la empresa. De nuevo, hay un tema de medidas de austeridad que se tienen que dar y para resolver. Tienen 10 años los trabajadores de no tener un ajuste por la inflación, me parece que es justo hacerlo. Y sobre todo, pues en el marco de este proceso de tener una empresa renovada, ¿verdad?, con un socio estratégico que permita cumplir también la función pública para que las escuelas, los centros de salud puedan tener, pues, acceso a la tecnología de información. ¿El pago del 14avo, cuánto significaría si hablamos ya de cantidades millonarias? De Ondutel no, el gerente está llevando ese dato. Pero también sabemos que ustedes están en la búsqueda de un socio estratégico, ministra. ¿Ustedes ya tienen el perfil de este? ¿Se están realizando ya los estudios? Estamos revisando con asesoría internacional. Hay un primer perfil, pero estamos trabajando con asesoría internacional para tenerlos. ¿Para cuándo ya se espera que puedan tener planteado este nuevo socio estratégico? El plazo total, más o menos, puede durar de 18 a 24 meses. Muchas gracias, ministra de Finanzas Rocío Tábora. Compañeros, con este estudio retornamos en Cámara de Gerson López. Les informó Nirvana Velásquez.